La luz encendida en la habitación, filtrándose por la ranura inferior de la puerta hacia los corredores, hacía notar al presidente de Systematic Company que su joven esposo estaba aún despierto. A esas horas de la madrugada, Nuneu se había empeñado en ponerse al corriente con sus clases e incluso adelantar unos cursos para estar a la par con sus compañeros. No es como si lo necesitara, pero los últimos eventos desde que regresó hace dos semanas de las cortas vacaciones con su esposo lo tenían demasiado inquieto. Nuneu nunca antes se había enamorado y no estaba seguro si lo que estaba empezando a sentir por su esposo era un amor real o simple adaptación a su situación actual hasta que llegara la fecha límite impuesta en el testamento de sus abuelos. La mejor manera de protegerse y eliminar esos dolores de cabeza era enterrando sus pensamientos en los libros. —¿Nuneu? —llamó sí con voz suave, dando pequeños toques a la puerta, que estaba celosamente cerrada con seguro. Nuneu alzó la mirada del libro, que tenía apoyado contra su mesa de estudios, hacia la voz en la puerta que le indicaba que una vez más había sido descubierto haciendo una actividad ilícita en medio de la noche. Sí le había prohibido quedarse despierto hasta tarde estudiando, después de encontrarlo dormido una mañana, con la cabeza apoyada en el escritorio y el cuerpo totalmente congelado. —Nuneu, abre la puerta —habló sí con voz calmada, tratando de no sonar muy estricto. —Son las 3 a.m., deberías estar en la cama —pronunció sí, una vez abierta la puerta y el hermoso rostro de su joven esposo, observándolo con temor. —A-aún me quedan unas... —A la cama, he dicho. No me obligues a que uses las píldoras para dormir, que recetó James. —Sí, tomó a su esposo por la muñeca, llevándolo hasta la cama. —Mañana tengo un examen. —¿Y te has estado preparando muy bien los últimos días? —cortó sí las palabras de su esposo, mientras lo envolvía entre las mantas. —Nuneu dejó salir un suspiro derrotado, girando luego en la cama, quedando de espaldas hacia su esposo. —Lo hago por tu bien, no quiero que te enfermes por no descansar correctamente. —Sí, dio un amoroso beso en el cabello de su joven esposo, abandonando luego la habitación. —Nuneu cerró los ojos, sintiendo los latidos de su corazón acelerarse. —El silencio que reinaba en el pequeño espacio hacía que Nat se sintiera más nervioso e incómodo. El auto en el que se encontraba en plena marcha hasta el aeropuerto se detuvo justo a tiempo, antes de que el lama de llaves le dé un ataque por la tensión que se respiraba en el aire. —Llegamos, supongo que es todo, ¿no? —habló el hombre sentado al lado del lama de llaves en el asiento trasero del taxi. Nat bajó la cabeza, entreteniendo su mirada en observar el travieso jugueteo de sus dedos nerviosos. —Quizás regresen un par de meses, ¿podré verte nuevamente? —Gan se forzó en dar una mirada directa al menor. No había pasado más de tres días desde que Nat volvió a oír la confesión de amor de su amigo de infancia, y más aún una tentadora oferta para volver a su ciudad natal al lado de la persona que podría ayudarlo a rehacer su vida y sanar su herido corazón. —Pero Nat aún no se sentía lo suficientemente listo para dar ese paso. No tenía la certeza aún de qué era lo que realmente deseaba, olvidar y partir, o superar y seguir viviendo. —Sé que prometí no presionarte, pero no puedo. —Finalmente Nat tomó la decisión que creía que era la más justa para ambas partes. La mirada de Gan cayó repentinamente, formándose una pequeña y ácida sonrisa en su rostro. Claro que sabía que sus esperanzas eran imposibles. Dentro de él, Gan sabía que el corazón de Nat todavía le pertenecía a la única persona capaz de hacerlo sonreír. —Lo siento, no sería justo para... —Entiendo. Espero que algún día logre superar las heridas del pasado. Hasta entonces, estaré aquí. Gan dio una sonrisa cálida antes de salir del auto, tomar sus maletas y desaparecer entre las puertas del aeropuerto. Nat se dejó caer pesadamente de espaldas contra su asiento. Lo mejor era no forzar su corazón a olvidar. Temprano por la mañana, marcando el inicio del fin de semana, un auto deportivo de color rojo cruzaba la entrada principal de la mansión de la familia Panich. El auto se estacionó frente a la puerta de la mansión, siendo bienvenido por el apuesto dueño y cabeza de la familia. —Ya sabes lo que haré si me hiciste despertar a mí y a mi novio tan temprano por nada —advirtió Nat al salir del auto. —Buen día a ti también, James —saludó Sea educadamente a la pareja. —¿Cuál es la emergencia? ¿Nunio está enfermo? —interrogó James, buscando su maletín en la maletera del auto. La pareja se detuvo abruptamente cuando Seaprook mostró frente a sus ojos lo que parecía ser unos boletos de entrada a algún lugar. —¿Qué es eso? —preguntó Nat con curiosidad. —Ferz los consiguió exclusivamente para hoy, reservé el parque de diversiones. Sonrió Sea alegremente con amplia sonrisa, mientras que los rostros de la pareja aún no se recuperaban del impacto de la noticia. —¿Qué hiciste? ¿Qué? —reaccionó Nat atónito. —Según tu manual, tengo que llevar a Nunu al parque de diversiones, pero no quiero gastar mi tiempo en filas inútiles y rodeado de gente que de seguro no dejará de mirar a mi esposo, así que decidí reservar todo el sitio para hoy. Respondió Sea tranquilamente. —¿Todo el parque de diversiones? ¿Te volviste loco? —El modesto doctor parecía no recuperarse del todo de la noticia. —¡Hey! No lo digas tan alto, que Nunu aún no lo sabe. —advertió Sea, dando una mirada al interior de la casa, en búsqueda de alguna señal de su joven esposo, tratando de espiar o huir casualmente la conversación. —¿Para qué nos llamaste entonces? ¿Para convencer a Nunu de ir contigo? —Ahora habló Ned, más tranquilo ya. —No, le dije a Nunu que iremos todos. Se lo prometí hace unos días, si dormía a sus horas. Respondió Sea, asegurándose una vez más de la no presencia de su joven esposo. —¿Todos? ¿Quieres decir que nos llamaste para que los acompañemos? —confirmó Ned las palabras de su amigo. Sea sintió con la cabeza brevemente. —¿Te vas dos días con él de viaje y no pueden ir solos a un parque de diversiones dentro de la ciudad? —observó James con tono molesto. —Nunu ha estado evitando estar a solas conmigo desde hace unos días. —Ha estado así desde que regresamos. —Confesó Sea con una expresión desoladora. —Max despertó muy temprano esa mañana, decidido a ir una vez más en búsqueda de su exnovio, y esta vez no rendirse fácilmente. Esta vez esperaría el tiempo que fuera necesario en las puertas de la casa Panitch hasta que su exnovio decida salir a recibirlo. Max estaba dispuesto a ofrecer su mejor lucha por recuperar a su novio. —Lo siento, señor. Tenemos órdenes de no dejarlo pasar —indicó el guardia en la entrada principal de la mansión. —Bien. Dígale a Ned que no me importa el tiempo. Lo esperaré aquí todo el día hasta que quiera recibirme. Max dio pequeños pasos hasta el jardín que adornaba la entrada principal de la mansión, sentándose en el césped. Los guardias no tuvieron más opción que dejar al indeseable invitado reposar y esperar en ese rincón. Al fin y al cabo, en alguna parte del día se tendría que cansar por el frío y la necesidad de alimentos y regresar a casa. —¿Max? La voz suave y angelical se dejó oír desde la ventana del auto, que se vio forzado a estacionarse a pedido del joven muchacho. Max alzó la mirada, reconociendo el rostro que tanto había extrañado en los últimos meses. —Nad, desde el asiento trasero del auto, podía ver la enorme sonrisa que se dibujó en el rostro de su exnovio mientras se aproximaba al joven casado. —¿Qué estabas haciendo ahí? —interrogó Nuneu con expresión preocupada. —Estaba esperando por alguien —respondió Max, dando una mirada en dirección a su exnovio, sentado en la parte de atrás del auto. —Oh, fue todo lo que dijo Nuneu, entendiendo quién era el alguien al que se refería Max. —Bien, puedes seguir esperando, nosotros nos vamos —se oyó la voz de Cee, del lado del chofer. —No, espera, Pee Cee. Inconscientemente, Nuneu colocó su mano sobre la de su esposo, en un acto de detener la marcha del auto. —Cee observó sorprendido la mano de su esposo, sujetando la suya. Desde que regresaron de Shanghai, Nuneu había estado evitando casi todo tipo de contacto con Cee. De hecho, esta era la primera vez que Nuneu tocaba a su esposo desde que regresó a la ciudad. —Vamos al parque de diversiones, ¿por qué no vienes con nosotros? Interrumpió James el breve momento entre la pareja sentada delante. Dos personas automáticamente hicieron notar su descontento con la propuesta del apuesto doctor. —Claro que —sí, será divertido, ven con nosotros, Max. Pee Cee me prometió que podíamos llevar a todos mis amigos —sonrió Nuneu repentinamente a su esposo. Y ahora sí, lamentaba la inapropiada elección de sus palabras aquel día. Definitivamente, esto era algo de lo que no podía salir librado fácilmente. —Claro, será muy divertido —se rindió Cee, con obvio sarcasmo en su tono de voz. Seis rostros observaban admirados la solitaria vista de un parque de diversiones, que considerando la hora debería estar rebosando de gente por doquier. —¿Cómo es que está tan... abandonado? ¿Estás seguro que no te equivocaste de dirección? Interrogó Max al nervoso Cee. —De hecho, reservé todo el parque para nosotros —sonrió Cee nerviosamente. —¿En serio? ¿Todo el parque? —reaccionó Nuneu con sorpresa y cierto entusiasmo en su tono de voz. El grupo dirigió una mirada interrogativa al menor, que contra toda sorpresa no lucía para nada alterado con la noticia. Cee asintió con la cabeza, mostrando su más sincera sonrisa. Y en menos de lo que todos se imaginaban, Nuneu desapareció dentro del baltío, porque, llevando a Nat consigo de la mano, los cuatro mayores que quedaron atrás iniciaron una carrera por alcanzar a los menores, que corrían entusiasmados de un lado a otro, mas no pudieron hacer nada más que mirar, cuando notaron al dúo sentado en uno de los vagones de la montaña rusa, a punto de iniciar el recorrido. —Se supone que debía ir con él todo el camino —se quejó Cee, golpeando infantilmente el piso con su pie. —Y se supone que debería estar reconciliándome con Nat —se quejó también Max, viendo cómo su exnovio desaparecía en medio del recorrido del juego. —¿Quieres algo de comer? —se dirigió Nat a su novio, quien asintió con la cabeza rápidamente. La pareja abandonó luego a los dos hombres, que seguían observando con la boca abierta cómo sus razones de vivir se divertían sin su compañía. —Dos horas después —Aún no hemos probado ese —Nuneu volvió a tomar la mano de Nat, dirigiéndolo a gran velocidad hacia otro juego. —¡Alto ahí! —Cee se colocó con firmeza delante de los dos menores, extendiendo los brazos ampliamente de par en par, evitando su huida. —Nuneu y Nat dirigieron miradas confusas al mayor. —¡Ya es hora de comer! —se excusó Cee, tratando de mantener la expresión firme, sin asustar a su bello esposo. —Las últimas dos horas, Nuneu se le había pasado llevando a Nat de un lado a otro, probando cada juego que encontraban en su camino, y repitiendo un par de rato en rato. Los menores ciertamente estaban teniendo una enorme diversión, mientras que los cuatro mayores solo se resignaban a observar a los muchachos correr de un lado a otro, como si fueran un par de niños abandonados en una tienda de dulces. Cee se arrepentía de haber rentado el parque solo para ellos, y más aún, de haber prometido a Nuneu invitar a sus amigos para acompañarlos. La idea de Cee, de pasar una mañana al lado de su esposo, llevándolo de la mano por todo el parque, observando su rostro maravillado con cada juego, había sido todo un fracaso. —¡No! Otra persona que se encontraba al borde de la desesperación era Max, quien al menos esperaba tener un momento a solas con su exnovio, y tratar de recuperar su relación. —No tengo hambre, quiero seguir jugando —respondió Nuneu a su esposo, haciendo el intento de girar en otra dirección. —No, nosotros sí tenemos hambre. —Por favor, vamos a comer algo, después seguirás jugando con Nat, intervino James, sentado en una banca no muy lejos de la pareja. —Cee y Max vieron una luz de esperanza ante las palabras de James. Tal vez Nuneu sí haría caso a las recomendaciones del siempre amable doctor. —Está bien —se rindió Nuneu, jalando a Nat en dirección de Ned y James. —¡Pero tú vas conmigo! —detuvo Cee nuevamente a los menores, obligándolos a soltarse de las manos, aprisionando inmediatamente la mano de su joven esposo con la suya. Nuneu se mostró sorprendido con el acto de Cee, sin embargo lo dejó ser luego de notar la sonrisa esperanzadora de Max al ver a su exnovio libre al fin. —Nad, ¿podemos hablar un momento a solas? —pidió Max a su exnovio, una vez solos en la mesa del restaurante elegido para que el grupo almorzara. —Sí, los demás se habían retirado de la mesa estratégicamente para dejar que la pareja tuviera al fin su momento a solas. —Digas lo que digas, nada cambiará mi idea de ti. Aún no estás listo para dejar tus obsesiones, ¿cierto? —habló Nat a su exnovio, con mirada seria y hasta cierto punto herida. —¿Qué quieres decir con eso? —respondió Max, confundido. —No creas que no he notado cómo sigues con la mirada cada paso que da Nuneu, y cómo observas al señor Panitch, cuando lo toca, nada ha cambiado. Nat dejó salir un enorme suspiro, recostándose sobre el respaldar de su silla. —¡Nad! Es suficiente. Lo mejor es que te vayas. Nada de lo que hagas o digas me hará cambiar de parecer. Nat se puso de pie, abandonando la mesa sin dar una mirada más a su exnovio. —¿Qué pasó? —susurró Nat a James, quien tenía los ojos pegados a una de las ventanas del restaurante. —Creo que nada nuevo. —¡Ahí viene Nat! —advirtió James al grupo, retomando todas sus posiciones sobre la banca que reposaba fueras del local. Apenas vio a Nat salir del restaurante, Nuneu corrió en búsqueda de su amigo, tomando su mano hasta llevarlo a recorrer otros juegos del enorme parque. —¡Nuneu! —llamó Si con voz firme. Nuneu dio la vuelta, con cierto temor en los ojos, como si estuviera esperando un nuevo regaño por parte de su esposo. Y sin que nadie lo viera venir, Si se acercó al muchacho, tomando su rostro suavemente entre sus enormes manos, haciendo que sus miradas se encontraran hasta que sus labios se unieron en un tierno y extenso beso. Nat pudo sentir la mano de Nuneu, que aún retenía la suya, apretar nerviosamente su mano mientras su esposo lo besaba. El ama de llaves luego giró su rostro en dirección a su exnovio, que observaba la escena sin ningún tipo de expresión en su rostro. —¡Vamos a casa! —susurró Si suavemente, a pocos centímetros del rostro de su joven esposo, cuyas mejillas ardían en un rojo encendido. —Lo siento, tendrán que regresar en taxi —informó Si al grupo, que aún no reaccionaba de la escena que acababan de presenciar. Si tomó la mano de su esposo, guiándolo hasta la puerta de salida. El camino a casa fue demasiado silencioso. A Nuneu le costaba estar en el mismo auto que Si, después del beso que acababan de compartir frente a todos sus amigos. O más como si su esposo nuevamente robara un beso de sus labios, pues hasta el momento Nuneu no había participado de ninguno de los besos que su apuesto esposo dejaba en sus labios. —¿Qué tal si vas a darte una ducha mientras preparo algo de comer? —habló Si al muchacho una vez dentro de la enorme mansión. —¿Preparar algo de comer? ¿Usted va a cocinar? —respondió Nuneu con una incredulidad. —Por supuesto —sonrió Si ampliamente luego de haber tenido éxito en sorprender a su esposo con la noticia, y más aún hacerlo hablar luego del extenso silencio en el camino a casa. —Creí que no cocinaba —habló Nuneu aún sin dejar su asombro. —He estado practicando, te sorprenderás —volvió a sonreír Si, empujando ligeramente a su joven esposo hacia las escaleras. —Ve a ducharte y tendré todo listo en un minuto. Una hora después Si hay algo que saber de Si, Brooke, es que la cocina y él son enemigos mortales desde tiempos inmemorables. Ahora mismo sí estaba teniendo un difícil problema, para entender el libro de cocina que su buen amigo James le había prestado para tan especial ocasión. —¡Rayos! Agregue un poco de sal, pero ¿cuánto es un poco? —¡Ay, libro! ¿Por qué no especificas bien las cantidades? Regañaba así, golpeando por cuarta vez el libro de su amigo contra las repisos de la cocina. —Por órdenes del señor Panich, las mocamas y demás sirvientes habían salido esa tarde para dejar al señor de la casa pasar un momento especial con su joven, bello y adorable esposo. —Hierva las verduras hasta que alcancen el punto de cocción adecuado. —¿Pero cuál es el punto de cocción adecuado? —¿Que esta no es una sartén antiadherente? ¿Por qué todo sigue pegándose? —Sí, luchaba por tercera vez por despegar la carne de la sartén. Y finalmente, luego de más de dos horas de intensa lucha, y luego de echar a la basura más de dos kilos de verduras chamuscadas y carne picada en horrendos trocitos, sí pudo decir que en la mesa había al menos algo decente que comer. —¡Guau! ¡Se ve bien, creo! —susurró Nuneu, las últimas palabras, dando una mirada sorprendida a la comida que se encontraba en la mesa. —Hice algo sencillo, por ser la primera vez —explicó Xi, jalando una silla para que su joven esposo tomara asiento. Nuneu observó por segunda vez la comida distribuida en la mesa, orando mentalmente porque su estómago sea capaz de soportarlo. La comida fue silenciosa y hasta cierto punto incómoda para la pareja. —No soy muy bueno en la cocina, soy mejor para los negocios —sonrió Xi. Observando la mirada atónita de su esposo. —¡Lo hubiera ayudado! —habló Nuneu con voz suave. —No, hice esto para ti, lo hice especialmente para ti. Xi colocó una mano sobre la de su esposo, acariciándola suavemente. Nuneu instintivamente retiró su mano, bajando la mirada hasta su plato vacío. —¿Por qué me has estado evitando desde que llegamos del viaje? Xi soltó la pregunta sin previo aviso, sorprendiendo a Nuneu y a él mismo. Nuneu alzó la mirada, mirando fijamente los ojos serenos de su esposo. —Yo no... sé que me descontrolé por un momento, pero créeme que jamás te volvería a hacer daño. Te lo he dicho repetidas veces. —Te amo, y antes de lastimarme, volvería a... —¡No diga eso! ¡No vuelva a decir eso! Nuneu sintió como si algo dentro de él punzara fuertemente contra su corazón, al momento de oír las últimas palabras de Xi. —¡Hey, tranquilo! Xi trajo a su joven esposo entre sus brazos, aprisionándolo contra su pecho, tratando de calmar el breve ataque de pánico. —No quiero que nada malo le pase. No vuelva a decir que atentará contra su vida ni por mí ni por nadie. Susurraba Nuneu contra el pecho de su esposo. Pequeñas lágrimas amenazaban con salir por la esquina de sus ojos. —Nuneu, desde aquel día en Shanghai, en el cementerio, hay algo que he querido preguntarte. Habló Xi al oído del muchacho. Su corazón empezó a acelerarse repentinamente. —Nuneu, ¿tú qué sientes por mí? ¿Qué es lo que estás sintiendo ahora? Xi reunió todo su valor para hacer esa pregunta directamente. Los últimos sucesos habían alimentado enormemente sus esperanzas de ganar el corazón de su joven esposo. —Yo... mi estómago da vueltas. —¡Dios, todo está nublado! —susurró Nuneu con pesadez. Xi fortaleció su abrazo, pegando más el cuerpo de su joven esposo contra el suyo. —Por favor, dime qué es lo que estás sintiendo. Necesito saberlo, Nuneu, o me volveré loco. Insistió Xi, dejando pequeños y suaves besos en el cabello del muchacho. —¡Mi estómago! ¡Oh, no! ¡Suéltenme! Abruptamente y sin saber de dónde sacó fuerzas, Nuneu se liberó de los brazos de su esposo, desapareciendo luego en dirección de los baños. —¡Lo siento! ¡De veras lo siento! Seguía repitiendo Xi, presionando con delicadeza el paño de agua fría contra la frente de su joven esposo, que yacía recostado en la cama con el rostro pálido y la expresión desfalleciente. —No fue su culpa, fue su primer intento después de todo. Pudo ser peor. Sonrió Nuneu brevemente, para luego fruncir el ceño nuevamente, ante un nuevo retortijón de dolor en su estómago. —¿Puedes quedarte solo unos minutos? Iré por el botiquín y algo de medicina para tu estómago. —Sí, colocó el paño que tenía en manos sobre la mesa de noche, poniéndose de pie luego. —¡Estoy bien! Insistió Nuneu, sonriendo con el rostro aún pálido. —¿Por qué siempre le ves el lado bueno a las cosas? Mi primer intento de preparar algo especial para ti y termina enfermándote. Se autorregañó Xi, después de recordar cómo soportó los últimos minutos, viendo a su joven e inocente esposo vomitar toda la exquisita comida que le había costado preparar por horas. —¡En serio estoy! ¡Oh no! ¡Otra vez! Nuneu se sentó sobre la cama, colocando una mano sobre su estómago y la otra sobre su boca. Sin pensarlo dos veces, Xi tomó al muchacho en brazos, llevándolo hasta el baño de la habitación. Minutos después, Xi regresó a su esposo a la cama, recostándolo con delicadeza como si se tratara de una escultura de cristal. —¡Ya regreso! Xi colocó una mano sobre la frente de su esposo, para luego dejar un suave beso en ella y retirarse de la habitación. Nuneu cerró los ojos por un minuto, despertando luego al sentir nuevamente la mano de su esposo sobre su frente. —¡Abre la boca! —ordenó Xi, colocando un termómetro en la boca del muchacho. —¡He observado a James hacer esto un par de veces contigo! —sonrió Xi, sacando unas píldoras del bolsillo de su pantalón. Nuneu observó brevemente hacia la ventana, notando el hermoso brillo de la luna por fuera, cayendo luego sus ojos en el reloj que yacía en la mesita cerca a la ventana. —¿Tan tarde? ¿Cuántas horas he dormido? —interrogó el muchacho, una vez que su esposo retiró el termómetro de su boca. —Solo un par de horas. Dicen que el descanso es bueno para dejar que el cuerpo se recupere por sí mismo. Respondió Xi. —No tienes temperatura. Eso es bueno. Toma estas. Xi colocó un par de píldoras en la mano de su esposo, alcanzando luego un paso con agua. En la farmacia me dijeron que eran buenas para la indigestión. —¿Farmacia? ¿Usted fue a comprar pastillas? Traté de llamar a James, pero su teléfono está apagado. —Lamento haberme enfermado. —se disculpó Nuneu con voz suave. —No tienes que disculparte. Fue mi culpa. La próxima vez le diré a las mocamas que preparen algo de comer y fingiré que lo hice yo. —Sonrió Xi con su más amplia sonrisa, pasando una mano amorosamente sobre el cabello de su esposo. —¿O podemos preparar algo juntos? Soy mejor que usted en la cocina. —Sonrió Nuneu. Xi quedó admirado con la sonrisa inocente de su esposo. —¿Lo prometes? —Sí estiró su mano instintivamente en dirección del muchacho recostado en la cama. —Lo prometo —sonrió Nuneu más ampliamente, tomando la mano de su esposo con seguridad. Ambos esposos se sonrieron el uno al otro, como si el mundo dejara de girar a su alrededor. —¡Oh sí, Chahuarín! —Lo que quieras o no, te estás enamorando. —¡Oh sí, Chahuarín!